Otro juego, ahora podría haber hecho los delegados ¿Vale? Con dos barros de bolivar Y el orden de golpe Si me da es con la mano, el siguiente no puede ser con la mano Vamos, ya está todo Vamos, vamos 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 Lleva la apuntación Vamos 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 Escuchame, estos son el equipo uno Vamos Vamos ¡Gracias! 3, 2, 1... ¡Gracias! 3, 2, 1... ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas! 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 3, 2, 1, ya. 2, 1, ya. 3, 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 2, ya. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 4, 1, ya. 4, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 4, 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 1, ya. 1, ya. 4, 1, ya. 1, ya. 4, 1, ya. 1, ya. 1, ya. 3, 1, ya. 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 1, ya.